¿Cómo se va a implementar la nueva ley de deportes extremos? Está aprobada en la legislatura una ley que viene muy bien, hace muy bien al deporte porque teníamos unos grises nosotros en algunos deportes, los deportes no convencionales más que todo como es el longboard, el sky surf, bueno, distintas actividades que por ahí nosotros no teníamos dentro de la seguridad, no estaban contemplados. Eso se trató por un lado y también se trató el apoyo a las escuelitas municipales que Carlos Paz, en eso vale aclararlo porque hay una gran diferencia con otros municipios, nosotros ya tenemos hoy más de 10 escuelitas municipales que están funcionando y que ya han largado a unos referentes en esas disciplinas. Así que se habló de eso, del apoyo que va a tener la agencia Córdoba, particularmente el programa Córdoba X, a las distintas escuelas municipales que inicia la ciudad. Teniendo en cuenta esta ley también y lo de las escuelas municipales, ¿hay posibilidad de que se implementen nuevas disciplinas en este sentido? Sí, nosotros ya estamos en carpeta para iniciar lo que va a ser la de tenis, que si bien no está dentro de lo que son deportes extremos, pero sí dentro del programa de escuelas nuestras, tenemos la de skate park, perdón, la de skate por un lado, la de BMX y la de longboard también que la estamos viendo y posiblemente la escuela municipal de buceo que también está muy pedida por la gente. Sí, el día miércoles hacemos una entrega tradicional de subsidios de transporte que hacemos a todas las instituciones deportivas, este año se hizo una valoración con promedios que van de 60.000 a 100.000 pesos por institución, es un monto que obviamente se crece por no en cuenta del precio del combustible, cada club nos ha presentado su fixture y cada vez es más difícil poder viajar, entonces bueno, el Estado trata de solventar entre un 70 y un 80 hasta unos casos al 100% del transporte de algunos clubes. Eso va a ser el día miércoles en el club de pesca, están invitados los vecinos que quieran participar, más allá de si son de la institución o no, son más de 10 clubes que van a recibir este apoyo, el día miércoles a las 18 horas en el club de pesca. Y el día jueves por la mañana, a las 10 de la mañana, hacemos entrega de distintos estímulos deportivos ya, algunos deportistas que están en competencia, como el caso de Vicky Woodward, Magui Nieto, que están en competencia y necesitan un apoyo para afrontar las distintas competencias que tienen durante el año. ¿Y lo que es el subsidio, es una sola vez al año, se da? No, son por semestre, en dos semestres nosotros entregamos un monto que, como te digo, algunos con ese monto ya pueden organizarse en todo lo que va del año y otros no, cubren entre un 60 y un 70% del transporte. Esto es muy necesario para las instituciones, ¿no? Sí, es necesario y cabe rescatar que es la única ciudad de la provincia de Córdoba que hace este trabajo con los clubes, que cubrimos el transporte para las instituciones.